Isabel Rávago emprende acciones legales contra youtubers e incendia Telecinco por Rocío Carrasco Atento a la última hora porque desde luego que Isabel Rávago no tiene fin, ella lo denuncia todo Se va a llamar la querulante al igual que su amiga Rocío Carrasco Atento a su comunicado y dice Ayer denuncié un canal en Youtube y obtuve inmediatamente respuesta Algunos que se creen impunes no, no lo son Sigo, yo no aviso, yo actúo Bien, pues adjunta algunas capturas de pantalla de que el contenido ya no está disponible Por una reclamación de difamación Y en general no ha dicho a qué Youtuber ha denunciado Pero lo que está claro es que es muy sospechoso que haga este pronunciamiento y que denuncie Justamente coincidiendo con el despido fulminante de su compañero de profesión de Viva la Vida Diego Arrabal Ya sabéis que entre Isabel Rávago y Diego Arrabal nunca ha habido buen rollito Nada tiene que ver, incluso que Isabel Rávago haya denunciado a algún Youtuber relacionado con Diego Arrabal O de este tipo de contenido Yo no he sido, desde luego He recopilado, vamos, he mirado mis vídeos y a mí no me ha denunciado Pero bueno, algún compañero seguramente que lo habrá denunciado Porque me hace especial gracia, por así decirlo Que Isabel Rávago diga que estos comportamientos no pueden quedar impunes Y yo me pregunto ¿Pensará lo mismo de su amiquísima Rocío Carrasco Que cada vez que abre la boca es para llamar a Antonio David Flores maltratador sin tener sentencia? Cosa que es, desde luego, un delito Tildar de maltratador a una persona que no lo es Es un delito de injurias graves Son difamaciones Una intromisión del derecho al honor y a la intimidad Y bueno, son varios delitos que parece ser que Isabel Rávago ahí no ve ningún delito Pero sí ve delictivo que haya canales de Youtube que Haciendo uso de la libertad de expresión Pues den una opinión A mí me parece vergonzoso, sinceramente Yo creo que Isabel Rávago está agarrada a su silla Atada con cuerdas a su silla De una manera, pues, inaudita Para que así no la echen Porque ella dirá, claro, si lo hago de esta manera y me echan de la televisión Pues ya no tengo donde poner el huevo Pues bien, Isabel Rávago, desde aquí Solamente decir que lo mismo que denuncias canales de Youtube Estaría bien que también fuera un poco más objetiva y denunciara A ciertos compañeros tuyos, colaboradores Que se pasan la presunción de inocencia por el forro Que hacen uso incluso de una cadena Que en parte está financiada con fondos públicos Para arremeter contra personas que no han sido condenadas en ninguna sentencia Y sobre todo para que le digas a tu amiga Rocío Carrasco Que llame a sus hijos porque, desde luego, que nadie le ha quitado a su hijo Los dos son mayores de edad y creo que ya, pues, es hora de que hable con su hijo Abrimos debate en comentarios No sé qué os parece esta denuncia Pero bueno, yo estoy alucinando Suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!